hola buenas ya estoy aquí que te traigo hoy mar y que te traigo hoy hoy te traigo uno de los calendarios de adviento de the body shop ya tengo la información de los tres calendarios y os voy a ir diciendo los productos que contiene cada calendario antes de que salgan a la venta y os pongo aquí la fecha que van a salir a la venta van a salir bastante pronto este año me han sorprendido los de body shop porque normalmente todos los años la información que primero se sabe de calendarios de adviento es de estos tres pero este este año no este año se les han adelantado y vamos a ver os cuento como siempre sacan tres calendarios y uno rojo un azul y uno verde os voy a contar el más baratito hoy que este es en color azul muy mono es sólo de un piso los otros tienen más pisos y este es de un piso y os cuento nos dice va a tener un precio de 55 libras y nos cuenta lo siguiente lo siguiente os voy a contar también todos los productos el precio que tienen las características de cada producto y todo eso un spoiler muy detallado vale vamos a ver el primero el azulito que como lo veis eso es de un piso solo y tiene un precio de 55 libras y nos dice encuentra la alegría diaria mientras cuentas hacia atrás hasta la noche buena con 24 pequeñas sorpresas dentro sorpresas dentro de nuestro calendario de adviento box of wishes nos dice nuestro calendario de belleza de adviento presenta una increíble construcción emergente que te transporta al mundo de las mujeres que elaboran nuestro nuestro aceite de semilla de naranjo de comercio justo en las comunidades de chatisgan en la india esta es una de las características de body shock que a mí me gusta mucho que siempre se ocupan de que todos sus ingredientes sean de comercio justo cosa que creo que está muy muy bien a ver qué más nos dicen nos regalaremos demasiado pues nos regalaremos demasiado pero puede estar seguro que está repleto de golosinas de pies a cabeza para mantener estar más hermosos nuestros cuerpos el suyo sintiéndose mimado durante la navidad vamos a ver el primer producto que contiene este calendario vamos ya vamos es el beauty shop strawberry shower gel de 60 mililitros que tiene un precio de 2 euros 50 y este nos cuenta que es un gel de ducha de fresa que está elaborado con semilla de aceite de fresa prensado en frío que es dulcemente perfumado y purificante muy bien el siguiente producto ya tiene 60 mililitros en el siguiente producto que contiene es el british roche hand cream de 30 mililitros que tiene un precio de 6 euros esta es una crema de rosas de inglesas ahí sea es de la línea de beauty shop es su línea preferida y os cuento nos dice la crema de manos nutritiva proporciona hidratación pura a partir de la sustancia y de la sustancia de las sustancias y esencias de la rosa real está enriquecida con rosas británicas recogidas a mano y este tratamiento es un placer para tus manos muy bien siguiente producto el raspberry balm lipi de que tiene un precio de 13 euros con 49 y este es un bálsamo labial es el nuestro bálsamo labial de culto dicen ellos que viene en un botecito en una lata muy mono y nos dice aporta color sabor e hidratación y un y más brillo en tus labios muy bien siguiente producto el bat lily mini rame rame gift que tiene un precio de 3 euros 60 y esta es la una de las típicas esponjas de body shop que se cogió una vez una oferta de estas esponjas y son sus esponjas preferidas que son una gozada porque te das y sale mogollón de espuma yo tengo una de estas para pero que es así en alargada para la ducha para la espalda y es una gozada la verdad y nos dice de esta esponja combine nuestro fino nuestro fino si nuestro fino al lidio de baño digo me confundido al leer lidio pero no combina nuestro nuestro fino lidio de baño con cualquier gel de baño para mejorar la espuma es perfecto para limpiar y es foliar suavemente tu piel y nos dice que aumenta la espuma de los productos es folia y el que es folia suavemente y es verdad sale un montón de espuma con esta esponja más cosas el siguiente producto el british rose rose british rose shower gel de 60 mililitros que tiene un precio de 3 euros y nos dice hace espuma con nuestro gel de ducha british rose deja tu maravilloso cuerpo sintiéndose renovado y limpio para que puedas comenzar un nuevo día nuestro gel de ducha no sólo ayuda a dejar tu piel con una sensación de flexibilidad sino que ahora está certificado por de vegan society que está elaborado con un 92% de ingredientes de origen natural incluido el extracto de rosa y el aloe vera orgánico de comercio justo en una como que estará que lo compran en una comunidad de méxico muy bien tiene notas de almizcle de rosa de bergamota que te transportan a un hermano a un hermoso jardín de flores siguiente producto el t3 face wash de 60 mililitros que tiene un precio de 5 euros con 50 y este nos dice se ha notado algunas imperfecciones hay un cóctel de aceite maquillaje con un cóctel de aceite maquillaje y suciedad acumulándose en sus poros y su piel está pidiendo ayuda a gritos en nuestro limpiador fácil nuestro limpiador facial c3 skin cleansing está aquí para salvarle la vida la vida la vida no sea la piel de ese día vamos a ver es un refrescante y lavado facial de árbol de té que le ayudará a limpiar a limpiar su piel y a encontrar el equilibrio nos van a salvar la vida con un jabón no 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 exageren no no exageren siguiente producto el satsuma swap de 100 gramos que tiene un precio de 7 euros con 73 los precios los he buscado en páginas de the body shop y alguno que no encontró en su plan en su página original le he buscado en otras páginas y por ejemplo si está el 7 con 73 es porque hay precios que los si por ejemplo el producto lo encontrado en la body shop inglaterra venía libras luego lo paso a euros me sale esos picos vale bien y que nos dice de este jabón nos dice despierta tu ducha con ráfagas frescas de satsuma trabaja esta barra a base de vegetales que rica en espuma para una piel que se siente completamente limpia el aceite de satsuma le dejaré le dejará sintiéndose suave e hidratado muy bien siguiente producto el mango body buta de 50 mililitros que tiene un precio de 6 euros y nos dice que tal un viaje en los trópicos nuestra manteca corporal suavizante de mango es su boleto de para hacia una piel suave feliz y con apariencia de vacaciones las vacaciones completas por favor nos dice si tu piel es es un poco más seca o simplemente no te encanta el aroma a los mangos suaves jugosos entonces nuestra marca nuestra manteca corporal de mango está hecha para ti es un pero es un pequeño tesoro rico hidratante hidratante para para esos días en los que tienes que darle a tu piel un momento de indulgencia mantecosa un momento que te puede durar hasta 48 horas siguiente producto el sea haz balm de 10 mililitros que tiene un precio de 12 euros y éste nos dice suaviza alisa y protege las manos y los y los dedos secos de la sequedad con nuestro increíble rico y rico bálsamo de esta crema de manteca de karité nos dice que está elaborada con un 97 por ciento de ingredientes de origen natural incluida la manteca de karité de comercio justo de una comunidad de gana nuestro bálsamo de manos vegano mima las uñas y las cutículas y proporciona amor a las uñas no hay proporciona hidratación en las manos secas o muy secas hasta por 96 horas y yo te puedes olvidar ahora con geles hidroalcohólicos lavarte las manos 60 veces al día 96 horas no te dura la protección ni la nutrición ni hidratación ni nada de nada o sea no ni llevando guantes porque se te estropean por llevar guantes siguiente producto la vitamina c glow sweet mask de 18 mililitros que tiene un precio de 6 euros y de esta nos dice revela una piel hidratada y radiante en sólo 15 minutos con nuestra mascarilla vegana con vitamina c glow sweet está enriquecida con camu 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 algo se me va no hay una palabra que no más camu camu que rico en vitamina c y aloe vera orgánico de comercio justo esta mascarilla revela un brillo de aspecto natural y deja tu pli tu piel con una sensación de despertar hidratación y salud al instante muy bien ahora un champú creo que está bastante bien porque tiene eso tiene también productos para el cabello cosa que creo la variedad creo que está guay en este calendario vais a ver que los tamaños son pequeños pero es que claro también es su calendario más pequeño es lo que tiene vamos a ver este es el vitamina no ahora viene el sea intensa repair shampoo de 60 mililitros que tiene un precio de 3 euros y nos dice dale un poco de amor al tu cabello seco o muy seco y propenso a la rotura con nuestro mejor champú de reparación intensa de carité ahora está certificado por the vegan society que está elaborado con un 92% de ingredientes de origen natural incluida la manteca de carité artesanal de comercio justo con las comunidades veganas nuestro champú con aroma a nuez ayuda a fortificar tu cabello y reduce que el que se quiebre incluso incluso deja los mechones secos con una sensación de hidratación para que se sienta más saludable más fresco e intensamente nutrido y también contiene contiene el champú cosa que está muy bien y el acondicionador que guay que contenga los dos productos muy bien y contiene el sea intensen repair condicionar de 60 mililitros que tiene un precio de 3 euros y de éste nos dice acondicionado de reparación intensa de carité para cabellos secos o muy secos con propensión a la rotura y veis vegano dale un poco de amor al cabello seco muy seco propensión a la rotura con nuestro mejor acondicionador de reparación intensa de carité perfecto siguiente producto el pink grap en fruit shower gel de 60 mililitros que tiene un precio de 3 euros y éste nos dice consigue este ser este hermoso cuerpo sintiéndote renovado reluciente con nuestro gel de ducha espumoso de toronja rosa ahora certificado también por la vegan society con el 92% de ingredientes de origen natural incluido el extracto de pomelo y el aloe vera orgánico de comercio justo de las comunidades de méxico muy bien nuestro gel de ducha ayuda a dejar la piel con una sensación suave las notas agudas y dulces de esta fragancia son como cortar una toronja grande y jugosa por la mitad que te dejan con un con un aroma cítrico o sea que toronja es el pomelo rosa le llaman en algún país toronja una palabrita nueva vamos a verla quien sepa en que para en qué país se le llama así me que me lo diga que me lo diga por favor a por cierto a las nuevas y nuevos yo soy el y en este canal vais a encontrar un montón de calendarios de cajas de oferta de chollazos cajas especiales cajas de suscripción y os vais a enterar de todos los calendarios de adviento salga el sol por donde salga así que ya sabéis suscribiros compartir hacerme el favor de ir a instagram todas las que tenéis instagram y por favor suscribiros que cuantas más seamos en instagram también más empresas se pueden enterar que existo así que hacerme el favor y ya sabéis suscribirse y compartir siguiente producto por donde iba yo ahora en la strawberry lip butan de 10 mililitros que tiene un precio de 10 euros con 45 viene ahora y nos dice un tatus labios con nuestra dulce y afrutada strawberry lip buta que es un bálsamo labial ricamente texturizado que brinda brinda un brillo jugoso y claro y deja los labios con una sensación suave terza y flexible mientras los protege de la sequedad la fórmula está enriquecida con manteca de cariteco artesanal de las comunidades de gana vamos a ver más producto va el siguiente producto ah bueno y nos dice que tiene aroma fresa una textura rica y nutritiva que hidrata y que calma muy bien siguiente producto vamos a ver vamos a ver que es que he cogido información del brillo de labios como si no hubiera un mañana siguiente producto el mango shower gel de 60 mililitros que tiene un precio de 3 euros y vamos a ver qué nos dice de este gel sueñas con un viaje de verano métete en la ducha si con un viaje de verano estamos en agosto y nos estáis enseñando calendarios si es que igual quien está viendo este vídeo puede estar de vacaciones en la playa y no es que está en su viaje de verano no le hace falta soñar lo está viviendo lo está viviendo porque estamos en agosto de body shop bien pues para los que no estamos en vacaciones como yo sueñas con un viaje de verano si métete en la ducha con este gel con este gel de ducha fresco y afrutado y de repente te encontrarás en medio de los trópicos este gel está enriquecido con extracto de mango de mango suaves jugo y jugosos limpia tu piel con su deliciosa espuma sedosa y sabes que es lo mejor literalmente te puede literalmente puede absorber el dulce y delicioso de los mangos veraniegos mientras se embajabona el gel de ducha si el trópico me como los mangos todo todo no estoy en alemania en agosto haciendo calendarios de adviento que yo quiero estar en esa playa haciendo calendarios de adviento lo sabía allí también si lo sabía porque me gusta que voy a hacer si es que me gusta lo disfruto y me encantáis vosotras sois más manjas muchísimas gracias a todas de verdad muchísimas muchísimas gracias siguiente producto el himalayan charcoal purifin glow mask de 15 mililitros que tiene un precio de 6 euros y nos dice nuestra poderosa máscara de carbón de limpieza profunda es perfecta para la piel para estas pieles que necesitan tu atención tu atención el exceso de aceite se absorbe se elimina la suciedad y las impurezas con una sensación intensamente refrescante y de hormigueo la máscara le da brillo a tu piel y le deja un aspecto saludable en sólo 5 o 10 minutos estás listo para mimar y limpiar tu piel siguiente producto el jair clau no jair clau que es una pieza nos dice transmite sus buenas vibraciones no 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 si es una horquilla que no sé exactamente dibujar clau hoy se me ha ido la luz maria se ha ido la luz bueno pues sin luz el no le voy a dar a ver nada pues seguimos sin luz porque se me parece que se ha estropeado el aro de luz sí porque no ha sido problema de la batería el aro no se ha vuelto a enchufar he puesto otra batería y no no se enciende bueno la cosa vamos a lo que os estaba contando viene una horquilla para el pelo que el año pasado también vino en alguno de los calendarios y no sé exactamente cuál va a ser una horquilla para el pelo vale siguiente producto estos son de los productos tontos que de body shop en sus calendarios la verdad que tiene pocos productos tontos todavía no hemos llegado a la época limas de uñas y todo ese tipo de cosas así que el año pasado hasta un molde de tarta me llegó en un calendario si es la vida en el de nivea productos de nivea y un molde de tarta yo que sé siguiente producto vamos a ver el almond milk sour cream de 60 mililitros que tiene un precio de 3 euros y nos dice dulce y amargo azúcar y picante leche de almendras y miel algunas cosas son mejores juntas es por eso que está a ver es por eso donde estamos donde es para es por eso que creamos esta crema de ducha calmante y cuidadora con leche de almendras y miel que es una lujosa combinación de cremosa y suave es una fórmula que calma la piel mientras la limpia durante todo el día siguiente producto el british sour gel scrub de 50 mililitros que tiene un precio de 6 euros y nos dice con nuestro nuevo esfoliante corporal british rosen cada esfoliación se convierte en una experiencia extraordinaria la textura de piel con pétalos de rosas reales se funde sin esfuerzo en la piel y evoca un acabado suave y fresco a ese ya os digo le encanta nos dice que este gel te deja la piel más nutrida y más fresca y que está hecha con pétalos de rosas reales cogidos a mano en inglaterra eso es vamos a ver siguiente producto el vitamina e vitamin e quench sweet mask de 18 mililitros que tiene un precio de 3 euros con 70 y nos dice para una piel radiante en sólo 15 minutos nuestra mascarilla vegana con vitamina c está enriquecida con camu camu rica en vitamina c y aloe vera orgánico de comercio justo que brinda hidratación durante 24 horas y deja la piel intensamente y deja la piel instantáneamente con una sensación más saludable y despierta siguiente producto el sea shop de 100 no sea shop de 100 gramos que tiene un precio de 5 euros y nos cuenta trabaja esta barra a base de vegetales en una rica espuma para que la piel se sienta completamente limpia la manteca de carité de comercio justo de gana esta es de gana acordaros la manteca de carité de gana bien te deja la piel más suave hidratada siguiente producto el a strawberry hand cream de 30 mililitros que tiene un precio de 6 euros con 50 y ésta nos dice perfecta para la hidratación sobre la marcha no salgas de casa con esta crema de manos con una infusión de aroma de aroma frutado a fresa es una fórmula ligera en gel y esta crema se absorbe rápidamente y ayuda a suavizar y proteger las manos muy bien nos dice que nutre las manos que tiene una textura ligera y no grasa y que deja las manos suaves y tersas muy bien siguiente producto ti 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 el avocado avocado sour cream de 60 mililitros que tiene un precio de 3 euros y de ésta nos cuenta limpia suavemente la piel seca sin dejarla limpia suavemente la piel seca sin dejarla con una sensación para dejarla sin con sensación despejada con sus aceites naturales estaba lo había escrito mal estoy yo buena con sus aceites naturales reconfortantes esta crema de ducha de aguacate te deja la piel suave y es una una fórmula espumosa hace que las burbujas limpien suavemente y suavicen y calmen la piel y quita la tirantez dejándola sedosa e hidratada también deja tu piel con un refrescante olor verde y cremoso y tiene tonas todo tiene toques de almendra y de aceite de almendras de comercio justo aquí comercio las almendras ya no me acordaba del año pasado pero es verdad las almendras son de comercio justo de las comunidades de españa de valencia puede ser de españa no nos dice de dónde y la manteca de carita artesanal de comercio justo justo de comunidades de gana y aceite de sas de sésamo de comunidades de comercio justo de nicaragua muy bien ya este era el por último y por lo menos importante y nos dice con nuestro humectante la piel se sentirá instantáneamente más suave obtendrá un brillo saludable y estará hidratada hasta por 96 horas pues muy bien este es el primer calendario el más barato así que ya veréis que se que os parece os dejo aquí al final el valor de los productos lo que dicen ellos y eso os cuento el precio de 55 libras y no está mal creo que el calendario barato de este año sea este creo que está mejor que el de los dos últimos años para mi gusto así que nada espero que os haya gustado espero que estéis muy bien que disfrutéis de la vida del día y nada un besazo muy gordo sonreír que sonreír es vivir un robo de los dos últimos años